¿Quieres técnica? ¿Quieres control? ¿Quieres palabra? No hay fórmula que valga, control de la palabra Si ha reído el sol, se han reído las estrellas ¿De qué te ríes? No hago pellas, mis movies son serias ¿Qué querías? Que apareciera un público con medias Se acabaron las ferias, dale a otro soy que tenías Digo tú, no yo, ni que fuese McEnroe Aunque mi bola sí entró, que bien lo sabes, you know Así son mis toques, son como choques, no me provoques Me señalas con el dedo, no me enfoques, no me roces Al diablo tú invocas, a ver si te costas Mis enemigos son moscas, aplastadas por rocas Son bocas locas, hasta luego Lucas No vaciles de rucas, ni de que rulas con chulas Zapatillas, carillas, mascaurillas en la orilla Así que pilla, pilla, soy un toro no batilla Que se termina como las minas en Vietnam Más que con Cis Niam, si no tienes jugo no hay plan Que pitas árbitro, estás fuera de tono Cuidado yo soy la UEFA y aquí mismo te sanciono Manipulo micrófonos como Tarzana a los monos Hollywood, te equivocaste, le quitaste un afro al trono Técnica y simple control, no hay fórmula que valga Tengo el control de la palabra Técnica y simple control, no hay fórmula que valga Tengo el control de la palabra Una tras otra van saliendo embaladas Simple control de la palabra ¿Qué le pasa a tu cara? Está rara, está empanada, está hinchada como la tripa de una señora embarazada Y te preocupas de lo ancho de mis pantacas, cotillos de pacas, con pelucas, con laca y culacas de vacas Dejada a cada cual con sus cosas, por tus cosas, preocúpate mejor de tus cosas Budis, bien está, ahora no crees que molesta, ojos detrás de mi orquesta, conoces que hay en mi cesta Y no conoces las feroces voces que mantienen roces con tus hijos, consiguiendo a chorros lo que da el mal grifo del sistema Reman los famosos con sus rostros costosos, por saber sus vidas series más hermosos Soso sin sal, llenos de cal en un ambiente habitual, curiosear será fatal, puedes llegar a ser mortal ¿Y tu cultura dónde está? Debajo de ese calcetín, la has puesto fin a tu sabía pimpin, ya sin luchar en ring Combatiendo, exhibiendo los estilos, para ver quién es más fuerte, quién pesa más kilos Por favor que el mensaje no se pierda, me presento como la gente que no tiene ni un cero a la izquierda Técnica y simple control, no hay fórmula que valga, tengo el control de la palabra Una tras otra van saliendo embaladas, simple, tengo el control de la palabra Técnica y simple control, no hay fórmula que valga, tengo el control de la palabra Una tras otra van saliendo embaladas, simple, control de la palabra Créete lo que te cuente, con escuchar no es suficiente, habla el que nunca te miente No soy falso o inconsciente, respira el humo de mi aliento en bruto Y aunque te parezca mao, resulta que es lo rimao, te has enterao, salao El rap es como la vida, a veces no la entiendes y pretendes blandarla Así luego la vendes, no la blandes, cámbiala para que sea mejor Duro, suave, pero bueno, entra con mejor sabor Pollo frito pa' los nenes, aquí tienes vitaminas, te sostienes Puedes andar conmigo, te vienes, tengo cientos, no cienes, tengo hienas, no hienes Y aunque seas el rey león, lo más normal es que te hieles Estoy pedo, embriagado, emborrachado de mí mismo Cata un poco, ¿ves? No me domina el egoísmo Pan pa' los hambrientos, agua pa' los sedientos Y mazo de pintadas en todos los monumentos En conventos, parlamentos, en cuentos, instrumentos, encuentros amistosos u otro tipo de eventos Amigos y enemigos que me escucháis, esto es todo lo que hay Mi nombre es Chimini Sombolay Técnica y simple control, no hay fórmula que valga Tengo el control de la palabra Una tras otra van saliendo embaladas Simple, tengo el control de la palabra Técnica y simple control, no hay fórmula que valga Tengo el control de la palabra Una tras otra van saliendo embaladas Simple, control de la palabra En la palabra, en la palabra, en la palabra